te quedo en la escalera creo que empezamos al revés yo te dije y ahorita hola que tal bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a comprar cosas para decorar el arbolito navidad porque ya es navidad navidad y pues vamos a ver que encontramos porque nos faltan cosas a comparación del año pasado para cambiarlo un poquito vamos para allá ya son fechas muy importantes fechas bonitas pero nos faltan pues decoraciones venimos realmente a buscar esferas si porque pues cada año debe ser diferente toda mi vida cuando yo he venido aquí siempre jugaban las telas a las escondidillas o al laberinto pues justo Mario como acuérdate hace un año justamente venimos también aquí nos perdemos y cada que venimos me gusta jugar a esto porque como pueden ver está lleno de telas y es como un laberinto pues hay que comprar las esferas porque nos falta un decorar todo lo que es allá en la casa no sabemos si doradas o plateadas plateadas doradas o rojas o rojas así que ahorita vamos a elegir a ver cuál aquí se caí se abrió el paquete gracias que acabas de hacer me alcancé a grabar este momento pero acaba de vaciar un bote yo no quiero este no pues ya no abriste te dije que estaba raro Mario como que ya se les había caído antes y ya trae menos ¿verdad? si ya sabía por algo estaban vacías si yo te dije es que hagan de cuenta que las estaba revisando y en ese momento de revisarlas pues la volteé de cabeza y está la tapa estaba abierta y se cayeron todas mira Puebla aquí ya llegamos al momento de que aquí hay listones está bonito este terreno pero que color te gustaría a mi me gustaría un rojo o un plateado si porque el año pasado ya pusimos plateado no te gusta el dorado no me gusta más el rojo rojo con dorado como este mira está chido a la que va a ser el desempate va a ser mamá ¿qué color prefieres? ¿rojo o dorado? rojo ya rojo tú rojo o dorado el arbolito ajá dorado ya ves te gané ¿qué esferas van a ponerle? me gusta este color porque no sé si pero con dorado dorado queda no importa con el rojo sería bonito es lo que le digo y luego vamos a poner esferas rojas también ajá este si está mejor este este y aquí ya está rojo y dorado si exacto empate ¿cuánto nos llevamos? unos 2 metros ¿3 metros? para envolver todo está chiquito no está grande nuestro árbol así está nuestro árbol no es tan grande con 6 metros mano traes un hilo ¿para qué? para medir aquí está el metro sí no pero agarrar un hilo ahí está el metro pero agarrar un hilo para darle vueltas a ese árbol ahorita vamos a medir es que mis papás compraron estos 2 listones ¿cuánto fue? pero nos van a servir de medidor 3 metros a ver para más o menos hacer el cálculo a ver podemos hacerlo así Mario es diferente sí es poquita la neta yo siento que unos 8 metros sí porque la parte de abajo es más gorda unos 10 a ver cuánto sale el listón depende ¿tirás eso así? no sí unos 8 metros aquí cuántos son 3 son 3 metros 8 metros 8 9 8 8 y medio depende del precio como ya les dije ya llevamos las esferas soy una agrabe como pueden ver ya compramos las esferas y el listón y pues fue lo que ocupamos extra ¿de qué color el listón? rojo yo pienso que vamos a continuar allá en la casa vamos a sacar el árbol y vamos a empezar a adornarlo sí porque faltan más cosas allá Mario sí así que vámonos vamos y pues bien Pobo ya llegamos a la casa ya preparamos aquí lo que es el árbol pues ya miren o sea nos cambiamos de ropa bueno yo Mario sigue igual no también me cambié de playera pero es que en la realidad Mario de nosotros es que fuimos en la mañana a hacer esas compras que vieron anteriormente allá de noche ahorita vamos a armar lo que es el árbol de navidad no es natural es este es artificial obviamente ya lo hemos reciclado varios años es el mindito árbol tiene unos 10 años ¿no? este árbol vamos a sacarlo por pieza pero esa es la parte porque desde el año pasado que lo guardamos que no lo sacamos no solamente lo sacamos sí cada año cada año literal cada diciembre fíjate anteriormente teníamos un arbolito que nos duró como 20 años pero hasta que ya dijo no ya estuvo ya me cansé órale entonces este ese realmente es el segundo árbol que hemos tenido realmente es el segundo árbol que hemos tenido desde toda mi vida es el segundo el primero ya ya el primero ya se mimió es el primerito mío Mario entonces bueno no sé sí es el primero tuyo y lo que me gusta de esos arbolitos es que es bien fácil armarlo claro son bien fáciles y bien prácticos pues ya como vieron de volada mira aquí pues está todo enredado porque es como alambre yo los he visto en todos lados y son iguales los hacen de alambre no más que Mario hay unos que hay que despeinarlo hay unos de color blancos que vimos por ahí bien bonitos pero probable para el siguiente año bueno para nosotros es caro 50 dólares 50 dólares equivale mil pesos en México igual para muchos de ustedes es poco pero para nosotros es mucho sí la neta sí aquí en México 50 dólares como les decimos rinde muchísimo y cuesta muchísimo juntarlo Mario pero ya gracias a Dios tenemos uno aquí reciclado exacto Mario y pues le vamos a sacar provecho y ahorita vamos a continuar como va quedando sí Mario bueno ya finalizamos de armar este hermoso pino Paul ahora que es lo que sigue para ti que tu piensas que va luces listón esfera que piensas tu como lo armarias primeramente a videos que he visto obviamente ah viste tutorial no no vi tutoriales pero pues he visto videos de varias personas que han decorado sus arbolitos de navidad y lo primerito que va es el listón el listón sí de ahí va la decoración que pueden ser las luces son las luces y de ahí lo que son las esferas bueno te voy a hacer caso vamos a iniciar con el listón primero el listón vamos a ver si nos alcanza no y a ver como lo acomodamos porque somos malos para usar el listón la neta yo no sé usar el listón nunca he trabajado con listón Mario depende de lo que nos alcanza porque ya ves que pedimos 8 metros pedimos 8 metros vamos a ver aunque Mario te tengo una gran noticia ¿de qué? compramos los 8 metros de rojo pero tenemos este también plateado vamos a usar los dos que son bastante brillantinas entonces sí tenemos listón de sobra y vamos a ver como lo decoramos con el listón ahorita van a ver es mucho trabajo a ustedes les voy a meter el listón y cuando caiga ya va a estar decorado el arbolito ok 1, 2 ay otra vez otra vez tiene la mano wanga Mario otra vez listo Mario y ahora sí ya quedó rápido sí rápido sin trabajo ustedes como lo ven lo decoramos bien ustedes que hayan hecho primero hayan puesto las luces o primero listón ahí escriban en los comentarios por favor primera vez que lo decoramos así por sí solos y está alto eh viéndola bien ve el tamaño de Paul y ve el tamaño del árbol ay van a tumbar el árbol Paul van a tumbar el árbol ten cuidado porque nos costó trabajo hacer todo eso ahhh ya y ahora qué no vas a alcanzar ¿verdad? no se alcanza mira listo acuérdate que tenemos que dejar el contacto acá abajo sí no no voy a poner el contacto acá en la punta Mario imagínate la extensión suena ahí está la punta puedes girarlo primero si quieres arriba y ya te ayuda de acá abajo voy a llorar un nudo así mero para este lado inverso ¿qué va a hacer? no es que no ocupas irse para allá ¿cómo? vete a la derecha a la derecha ajá así mero y listo no se le ocupa dar la vuelta completa ok entonces ahora sí se va aquí ya se va no 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 lo vas a romper dale 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 no 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 es la piñata creo que empezamos al revés yo te dije yo te dije ay nomás que te caes en la escalera que difícil es no tenemos que bajarlo definitivamente bájalo no lo vas a romper con una sola mano vamos aquí pues sí pero ellos no vieron nada ya pude ¿ya viste? bueno todos mareados por tu culpa la verdad así se complica hacerlo una altura muy alta es mejor aquí abajo aquí ya como sea se puede acomodar no se te enreda tanto el cable si se enreda y ahora sí esta es la forma de cómo poner la lamparita o sea la lucecita nomás que creo 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 que qué que nos van a hacer falta ya voy siguiendo se ha de cuenta que ustedes van detrás de Pau estos siempre se ponen por el medio sí ok yo siempre soy el que pone los armarios que me vas a enseñar eres el ingeniero de luces sí y no es por no es por presunción no es por por ponerme la camisa exacto a poco no está fácil hacer esto está bien fácil hacer esto escriban en los comentarios exacto recordarles que por favor dejen su like en este video si les gusta porque estamos viendo que no que muchos de ustedes no dejan su like sí o no Mario nos dejan abandonados ya no nos quieren ya con las desprendidas fíjense ya es progreso ya ya vamos progresando ya y ahí más o menos se ve ahorita no está 100% terminado Mario faltan las esferas pero que opinan ustedes ahí escriban en los comentarios que nos hace que nos hace falta ustedes digan en los comentarios mira ahí tenemos a un muñecote soy este santa claus no fíjate se ve un poquito mejor pero luego le falta si llegará santa claus este año Mario no sé que vas a pedir ahorita hablando de eso que vas a pedir voy a pedir no material este año va a ser un deseo sentimental ajá exacto está enamorado un deseo para todos está enamorado incluyéndote a ti o sea que no es de enamoramiento Mario ya ven se pueden pedir cosas bonitas en navidad pero no creo que los bombos no creo que lo cumpla te va a traer un pedazo de carbón te vas a portar muy mal este año te va a traer un pedazo de de regalo bueno Mario ya estuvo de mucho hablado hay que poner las esferas ya llevamos como media hora ya estoy cansado ustedes lo ven muy rápido pero llevamos media hora 10 minutos del puro listón otros 10 de las puras luces van 20 Mario y otros 10 de huevonería que te parece que te parece si yo pongo las esferas también me parece bien ya está vamos a empezar pues los voy a poner aquí no más que sabes no no nos hace falta los ganchitos donde van o alambritos y no compramos o listoncitos de estos ok hay que buscar a ver si hay aquí porque no compramos bueno hay que buscar y ahorita volvemos así que recicción con esta esfera listo Mario ahora si ya ya conseguimos todas por arte de magia ya tienen ganchito antes de no tener ninguna si es que la teníamos fíjate Po yo recuerdo que estas esferas yo cuando era pequeño llegaba al arbolito de navidad y las aplastaba y se quebraban no más que antes eran de vidrio ajá exacto y ahora ya las hacen todas las hacen plastificadas por el mismo problema que todos los niños llegan y las quebran y se pueden cortar las manitas ahorita pues vamos a ponerles un time lapse bien ahora si Mario ya vamos a subir el árbol pero primero desconectarlo adiós Luz ahora si llego el momento mas dificil fíjate Mario acuérdate que la vamos a cargar así y este es el frente ok ay wey no veo de las patas ajá de las patas una dos tres y ahorita ay no puedo bueno por ahí por ahí no puedo listo ahí se pudo ahí se pudo nada más falta y bueno falta conectarlo ahora si no la verdad si fue una tarea algo difícil no fue el rápido iba a decir rápido se me atrapean ¿cuánto tardamos? no si tardamos fácil ¿una hora? si más o menos una hora ahora que se haga la luz Mario encendido el árbol tres dos uno no latino no latino no latino no latino dos uno falta una cosa quien lo va a hacer tú o yo un piedra en puera tijera es que fíjate que el significado de la estrella es que lo pongan los dos pues ya sé tengo un plan aquí es la estrella de la buena suerte de la navidad vamos a ver a ver si no se cae con todo y estrella ahí te va ahí te va te paso mi poder dale esa es la estrella si no cabe está chiquito el ojito ay me caigo ahí está no va a quedar más firme se quiere dormir se quiere mimi se quiere mimi ahora se va mimi mira como se menea todo el árbol no yo quiero que se caiga ¿está bien así o no? así ya quedó mejor listo sudaste y eso que está haciendo frío van a haber unas tomas del arbolito exacto hay que dejarles unas tomas de nuestro arbolito así que ahí más o menos quedó humildemente y pues bueno Mario y ahora sí ya terminamos ya por fin este bonito árbol de navidad la verdad me gustó el resultado creo que sí fue diferente al anterior ¿no Mario? pues sí yo pienso que sí la verdad pues es una tradición poner el arbolito de navidad espero lo hagan ustedes también en su casa pero también recordarles Mario que dejen su like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook que va a aparecer por aquí exacto también a Instagram Mario y claro ¿a dónde? a TikTok que ya estamos subiendo videos en TikTok y ahí estamos activos así que Mario esperemos que les haya gustado el video si les gustó compartan comenten y dejen su like y nos vemos hasta el siguiente video hasta la próxima y feliz navidad que aún no es pero ya iniciamos diciembre iniciamos diciembre hasta la siguiente ¡Bye!